¡Ahí está! Estamos con Thiago Nuss para la Argentina de Pasión Thiago, te hicimos la nota con mi compañero Sergio el último día de pretemporada el partido con el eminente Bravo ese día fuiste sorpresa porque jugaste con el primer equipo lo hiciste muy bien, deslumbraste hoy fuiste la sorpresa entrando en el once titular en el último partido de la fase regular ¿Cómo es esta evolución que tuviste en esa gran pretemporada que te llevó al equipo inicial hasta este último partido? No, la verdad que fue muy bueno me dedico a entrenar todos los días, a hacer siempre un poco más, todo el turno así que, nada, por suerte nos va a dar los otros. ¿Crees que es gran parte de eso lo que hace que Milito reciba y por vos? ¿Crees que tenés tu gran esfuerzo y tu gran rendimiento en los entrenamientos? Sí, yo trato de dar siempre a lo mejor después de Gaby tendrá su esquemas y razones cuando sí y cuando no y suerte fue y lo que haga lo mejor y fue bien Tiago, contame que sensación tuviste con la presencia de la gente con el apoyo multitudinario ustedes se brindaron terriblemente por el partido, con entrega y con juego, con muy buen juego pero lo de la gente también hizo su partido y a ustedes seguramente lo benefició ¿Verdad? Sí, la verdad que sí, siempre que vinimos de local tuvimos un gran apoyo de la gente siempre un gran recibimiento y la verdad que eso ayuda y cuando entramos a la cancha así que... y ahora a la bombonera con Boca qué expectativa perdón, estudiantes estudiantes, porque en algún momento del partido estábamos jugando con Boca después los resultados hicieron que vayamos a La Plata la expectativa para el próximo partido del miércoles fue en La Plata y tranquilos, nosotros nos concentramos en nosotros, en nuestro juego en la confianza que nos da David en los diferentes esquemas así que... sí, sabemos contra quién vamos pero la verdad no le tenemos un tipo de humor, nada vamos a lo nuestro y... va a ser mejor que sí los materiales están mal, bueno un partido que es muy difícil, muy trabado y el juego no es muy divertido no, no no yo no lo sentí grabado la verdad siempre confié, confié en David, en mis compañeros así que no lo sentí grabado siempre estaba tranquilo pero ya empezaba y... no